Están 5 para las 12, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Feliz año! 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 A diferencia de Bogotá, que tiene el transporte público conocido como Transmilenio, acá no veo ninguno que sea como reconocido, pero sí veo que andan y se movilizan mucho en moto, el transporte de ellos es la moto, hay muchísimas motos y creo que pues por estas temporadas había muchos más carros porque eran turistas, habían trancones, acá el comercio donde estoy se mueve muchísimo y eso me gusta porque debido a la pandemia, estos pobritos que son muy visitados perdieron bastante dinero, vean pues aquí está por donde pasaba el tren y acá está la ciclorruta, esta es la ciclorruta, miren, una parcerita acá me dijo que hace algunos años, bastantes años, estaba, pasaba por aquí un tren que transportaba mucho más fácil a los habitantes de acá, lo quitaron, no sé por cuál razón, pero creo que a medida del tiempo, de los años, quizás hagan un transporte más efectivo para los habitantes de acá. Pero como ustedes saben, Bogotá está llena de murales, grafitis, acá casi no se encuentran, por cualquier parte de Bogotá que su merced transite hay un graffiti, o al menos un símbolo, acá nos encontramos con uno, quizás es uno de los pocos que hay acá, la verdad no he visto una pared llena de grafitis. Bueno parceros, tercer día acá en Girardot, vamos a ir a buscar desayuno a otro destino, acá nos encontramos con un restaurante que es paisa y muy buen desayuno, también almorzamos, una bandeja paisa súper deliciosa, muy recomendable cuando vengan acá al centro de Girardot, que vayan a almorzar allí. Aquí tenemos otros dos, un consejo sería que en los que se pueden hacer, que se puede si tienes la posibilidad de recorrer las partes de colombia en carro lo hagas el bus ya tiene un sitio destinado y casi no para así que no te aburres la mayoría de hoteles tienen piscinas y cosas de recreación como pillar ping pong tejo pero yo le recomiendo a parceritos que necesariamente no hay que buscar un hotel que tenga piscina porque son demasiadas demasiado llenas aquí pues intentamos buscar un hotel que tenga piscinas y pues debido a esta pandemia mucha gente decidió viajar ya que se puede y hay muchísimo muchísima gente en las piscinas por eso te recomiendo que busques un hotel que necesariamente no tenga piscina y si tienes carro gracias a este puede puedes buscar sitios que solamente sean para piscinas y así te rinde mucho y ¡Suscríbete al canal! Lo que debes hacer al momento de recorrer Colombia es tratar de conocer la cantidad de lugares que hay. Algunos necesariamente no hay que tener plata ya que se encuentran a la deriva. Obviamente si estás en tierra caliente lo de tomar es esencial. Música 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 Bueno parceritos en este momento vamos a su club a Bogotá. Nuestro, nos encontramos en Agua de Dios un pueblito que pues como todos tiene su iglesia central, su policía y sus casitas. Aquí los pueblos la mayoría se parecen, aunque otros son muy pequeños, otros son muy extensos. Pero lo que me llama la atención de este pueblito es que aquí en el año es conocido porque en el año 1870 apareció una enfermedad que se llama lepra. Las personas que tenían esta enfermedad obviamente eran vistos como alguien enfermo, alguien que era desconocido, como monstruos. Y pues en otro video les contaré esta historia porque es muy interesante, estaba averiguando un poco, mi familia me comentaba cual es el caso. En un video se los cuento porque es interesante. Música Bueno parceros espero que les haya gustado este video, ya saben en la parte de abajo se pueden suscribir, activar la campanita para que mis videos les lleguen. Para mi es un honor poder empezar esta temporada viajando, ya que uno de mis objetivos en este canal es conocer Colombia y después otras partes del mundo. Recuerden que un día se hace sonreír es un día perdido, porque en este año 2022 a todos les va a ir súper, yo sé que sí. Música Música